antes antiguamente era el área de finanzas como un stop pero ahora no ahora vemos oportunidades también de generación de ventas entonces los impactos se dan por visibilizar o sea digamos la cerrar la herramienta digamos de order to cash que nosotros proveemos permiten visibilizar la capacidad de poder venderle a un cliente inclusive o sea hasta cuánto yo puedo venderle este digamos este otorgando en una línea de crédito hecha de una manera más científica no entonces va por ahí en los impactos que puede generar por ejemplo en aprovechar oportunidades en el tema en el tema comercial pero por otro lado también en las eficiencias por ejemplo va otra vez hablaba hablaba daniel del tema de las horas hombre automatización de procesos también lo comentaba jose que ahora el tema es el tema de la felicidad este tema el management 3.0 y que la idea es evidentemente que el ser humano poco a poco este deje esas esas actividades repetitivas y que no generan valor y migrar actividades que generan mayor valor o sea un análisis superior y que impacta también el tema de la toma de decisiones entonces la reducción en general de horas hombre que tenemos con la plataforma este es importante pero las que tenemos identificadas que de repente son en 56 actividades pero realmente esto genera sinergias que al final hacen en las métricas que hemos podido medir que una persona puede hacer hasta tres veces de lo que hacía antes entonces o sea un 200 por ciento más de productividad o sea eso es una barbaridad de incremento sobre una cartera de 500 millones de dólares que puede tener una empresa una corporación este como ejemplo a la gente normalmente no lo asocian a veces tú dices oye vamos a bajar de 45 de 50 días a 45 días no entonces ya que bien no se suena bonito pero si tú lo cuantificas y tienes una cartera de 500 millones de dólares asociadas 50 días y la bajas a 45 quiere decir que está bajando tu cuenta por cobrar en 50 millones de dólares y si lo quieres cuantificar solamente por el costo financiero de eso si tienes un wac de 10 por ciento y estás ahorrando 5 millones de dólares está generando 5 millones de dólares de valor